ha denunciado a Rory Mautino y sus funcionarios por negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y hasta colusión, porque hay indicios específicamente en la obra Billón que lo está ejecutando el consorcio Chancayán. Y oh sorpresa, oh sorpresa, el residente de obra del consorcio Chaucayán es el señor Marcel Cárdenas Muñoz, hermano del secretario general de la Municipalidad Provincial, ha llegado a Rory Mautino, muy cercano, ya saben, a la, entre comillas, asesora, ¿no? Y ustedes bien saben que esta obra Billón ha ganado la licitación entre gallos y medias noches y nosotros le hemos denunciado. Cartas fianzas falsas, en este caso el consorcio Chaucayán al parecer no ha tenido la solvencia económica ni la experiencia para ejecutar esta obra y ahí vemos los resultados, ahí están los vecinos quejándose, denunciando que incluso ha habido daño y perjuicio a sus viviendas en esta lluvia torrencial que ha habido y hoy día también ha habido una reunión. Entonces, todos estos hechos de verdad no son coincidencias. Aquí hay un gato encerrado que la Fiscalía tiene que investigar, que se levante el secreto de comunicaciones del señor Misael Cárdenas Muñoz, de su hermano, de Rory Mautino, de Rocio Ángeles Vargas. O sea, hay indicios suficientes. ¿Qué tiene que ver con este cortejo? Para mí, de verdad, hay indicios de que sea una organización, una organización criminal, entre comillas. Hay indicios de negociación incompatible, de colusión agravada. Entonces, aquí la Fiscalía de verdad está actuando de una manera poco célere y poco eficiente. Hace rato se debió intervenir a estos señores. Y no solamente eso, ojo, acá hay un hecho también gravísimo, que la prefecta regional, Norma Cárdenas Muñoz, es muy allegada al excongresista Otto Gibovich. Y esta obra, esta obra de la avenida Billón, obviamente que ha sido hecha por gestión, no sé de quién, pero este presupuesto viene del gobierno central. Entonces, hay muchos indicios, de verdad, como el manifiesto de colusión agravada, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo. Y no quiero pensar mal, pero en política ni en negocios no hay coincidencias, ¿no? ¿Qué tiene que ver acá la prefecta? ¿Qué tiene que ver estos cárrenos? Bueno, como le manifiesto, ¿no? Hay indicios, hay indicios, son gente allegada a esta señorita Rocío Ángeles Vargas. Nosotros ya le hemos denunciado este hecho.